Hola a todos, bienvenidos a Jurisnotas. En este video analizaremos la vida y las ideas filosóficas de Pitágoras. Biografía de Pitágoras Pitágoras fue un filósofo griego considerado el primer matemático puro que realizó grandes aportes en las áreas de aritmética, astronomía, música y filosofía. No se conocen muchos datos sobre su vida debido a que no escribió ningún texto. Las primeras referencias sobre su vida fueron escritas 150 años después de su muerte. Estas biografías fueron escritas por Diógenes Laercio, Porfirio y Ávrico. Pitágoras nació en la ciudad de Samos, Grecia, alrededor del año 570 a.C. Era hijo de Menarco, un comerciante y pitaide. Tuvo la oportunidad de conocer a Tales de Mileto y este lo motivó a viajar a países como Arabia, Fenicia, Babilonia y la India para recopilar información científica. Posteriormente se estableció en la ciudad de Crotona, Grecia, donde fundó una escuela. Esta escuela fue perseguida y Pitágoras tuvo que emigrar a la ciudad de Metaponto, donde falleció. La escuela pitagórica fue una hermandad religiosa fundada en Crotona que llegó a reunir 300 miembros entre hombres y mujeres. Sus miembros se denominaban matemáticos. En esta escuela se escuchaban las enseñanzas de Pitágoras en filosofía, astronomía, aritmética, medicina y ciencias naturales. Las principales enseñanzas de la escuela pitagórica eran las siguientes. Uno, la realidad está regida por las matemáticas. Dos, el alma puede elevarse para estar en comunión con Dios. Tres, practicaban la vida comunal y algunos de los hermanos eran vegetarianos. Cuatro, el universo es un todo y está compuesto de una sola sustancia. Cinco, el elemento principal del universo es el fuego. Seis, la vida humana debe reflejar el orden, la calma y la armonía del universo. Aportes a la astronomía. Pitágoras creía que la Tierra era el centro del universo y que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Además, fue el primero en visualizar la estrella lucero del alba, posteriormente conocida como el planeta Venus. Aportes a la música. Pitágoras fue el primero en conocer la ley de los intervalos regulares y la relación de la música con la aritmética. Creó una gama musical con la nota Do y un instrumento de una sola cuerda denominado monocordio. Además, creía que la música tenía facultad para sanar y dar armonía en el alma. Aportes a las matemáticas. Pitágoras realizó grandes descubrimientos en el área de las matemáticas, dentro de los cuales los principales son los siguientes. Es aquel que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Dos, los sólidos perfectos. Consiste en que solamente existen cinco polígrafos regulares. Tres, descubrimiento de los números perfectos en los números amigos. Los números perfectos son aquellos iguales a la suma de sus divisores propios. Ejemplo, el seis es un número perfecto porque puede dividirse entre uno, dos y tres. Influencia de Pitágoras Pitágoras adquirió gran fama durante su vida y fue admirado por sus conocimientos de aritmética y geometría. Después de la disolución de la hermandad, sus alumnos se esparcieron por diferentes ciudades de Grecia donde difundieron sus enseñanzas. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!